Vivías muy feliz cuando estabas en esa relación amorosa Y pensaste que te ibas a casar con esa persona Hasta que un día de repente Te votaron como un perro Por algo ilógico que posiblemente tú ni siquiera tenías la culpa de eso Pero seguramente ya desde hace mucho te querían votar Y se agarraron de eso para votarte Para darte un boleto de vuelta a Leónico Show Y luego de eso, te bloquearon Te bloquearon de Instagram, te bloquearon de Facebook Obviamente te bloquearon de Whatsapp Resucitaron Hi-Fi y MySpace para bloquearte de ahí también Y sufriste Pero Dios estuvo contigo Y te levantaste Estabas muy contento y muy feliz Hasta que Tu ex te volvió a escribir Te extraño mucho Cometí un error No puedo vivir sin ti Diabólica ¿Sabes por qué te parece? Porque cuando Dios te va a vender silbaron Ay Dios mío El diablo siempre aparece para distraerte Así que Querida ex Tengo para informarte Que tu solicitud fue rechazada Muchas gracias y que el señor te reprenda Papá Dios que diga Papá Dios que diga Papá Dios que diga Gracias.